¿Estás tomando vitaminas? Si es así, ¿estás seguro que las estás tomando correctamente? En este video, vamos a hablar de algunos consejos para sacar el máximo partido de tus vitaminas. ¿Sabías que tomar vitaminas de forma incorrecta puede ser perjudicial para tu salud? De hecho, un estudio publicado en la revista The Journal of American Medical Association encontró que las personas que tomaban medicinas de forma incorrecta tenían un mayor riesgo de muerte por todas las causas. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. Número 1. Toma tu multivitamínico con algo de grasa. Las vitaminas se dividen en dos categorías, liposolubles o hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K se disuelven en grasa y se absorben mejor cuando se toman con alimentos ricos en grasa. Número 2. Cambia tu rutina vitamínica a medida que envejeces. Las necesidades nutricionales de las personas cambian a medida que envejecen. Por ejemplo, las personas mayores necesitan más vitamina D para mantener la salud ósea. Número 3. Evita tomar el multivitamínico después del alcohol. El alcohol puede interferir con la absorción de vitaminas. Por lo tanto, es mejor evitar tomar vitaminas unas horas antes o después de consumir alcohol. Número 4. Tómalas en el momento adecuado. Cada vitamina se absorbe de forma diferente y desempeña una función específica en el organismo. Por lo tanto, es importante tomar las vitaminas en el momento adecuado. Número 5. Intenta comprar vitaminas aprobadas por la Farmacopea de Estados Unidos, USP. La Farmacopea de los Estados Unidos, USP, es un programa de verificación de suplementos dietéticos que garantiza la calidad de los suplementos para los consumidores. Número 6. Consulta a tu médico cuando tomes multivitaminas. Antes de tomar vitaminas, es importante consultar a tu médico. Él puede ayudarte a determinar si las vitaminas son adecuadas para ti y puede ayudarte a evitar cualquier interacción con medicamentos que estés tomando. Siguiendo estos consejos, puedes asegurarte de que estás tomando tus vitaminas de forma segura y eficaz. Recuerda que las vitaminas no deben sustituir a una dieta sana. Para mantener tu salud en general, es fundamental llevar una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, cereales integrales y carnes magras. ¿Qué te ha parecido estos consejos? ¿Tienes algún otro consejo para tomar vitaminas de forma correcta? Déjame un comentario y comparte este video con tus seres queridos. Somos Remedios Fácil 24. Te veo en el próximo video.